Hablar del Tucson es hacerlo del Hyundai más exitoso y vendido de la firma coreana a lo largo de su historia. Son millones las unidades que se han matriculado en todo el globo en sus más de 15 años de vida, incluso pese a que hubo una etapa comercial en la que el Tucson se denominó iX35, como recordarás. Pues bien, ahora ya finalizando este 2020, Hyundai pega un golpe sobre la mesa y nos presenta esta cuarta generación del todocamino medio. Un modelo que podemos afirmar que es el más moderno y avanzado de toda la historia de la firma coreana. ¿Quieres saber por qué? Pues me voy a dejar de enrollar delante del coche y te lo voy a mostrar en profundidad, tanto por fuera como por dentro y sobre todo vas a ver cómo va dinámicamente porque trae muchísimas novedades. ¿Te parece buen plan? Pues acompáñame. Comenzando por su diseño exterior no podemos sino comenzar, valga la redundancia, por su frontal porque como veis este Tucson estrena el nuevo lenguaje de diseño que ya se vio en el i20, tenéis la prueba del i20 en nuestro canal, con una filosofía denominada Sensus Sportiness que será la tónica dominante en el resto de modelos de Hyundai de nueva generación. Si bien en el i20 ya tenía un enfoque bastante deportivo, en este Tucson da una vuelta de tuerca y ¿cómo lo hace? Pues con este frontal. Un frontal que como veis desprende anchura, desprende lujo y sobre todo desprende tecnología y lo hace gracias a estas luces LED que tienen un nombre, son luces paramétricas como nos dice la marca, como nos denomina la marca y como veis aparte de estar en lo que sería el propio faro, se integran directamente en la calandra y dan una sensación de continuidad con la calandra que parece que esté propiamente iluminada. Y si vamos a la línea lateral, aquí vemos quizá menos cambios a nivel de tamaño. Estamos ante un coche que crece dos centímetros a lo largo, ya llega a los 4,50 metros, lo cual le hace rivalizar contra un sinfín de competidores. Citroën C5 Aircross, Nissan Qashqai, el de nueva generación viene en 2021, el Seat Ateca quizá queda un poquito más por debajo, Volkswagen Tiguan, una ristra de competidores que si me pongo a enumerarlo estaríamos casi los 20 minutos hablando de vídeo. Pero como veis una silueta muy deportiva, en este caso enfatizada por uno de los acabados más altos de la gama que nos trae esta pintura bicolor con una carrocería en rojo muy intenso y un techo en negro. A destacar llantas de 19 pulgadas en la unidad que estamos montando y como veis unas aristas, unas líneas tanto de hombro como de cintura muy marcadas que enfatizan un aspecto muy deportivo y que siguen esas líneas en sus sportines de la que os he hablado en el frontal. Pero si nos vamos a la zaga, ahí también vemos un cambio radical y súper deportivo en este Hyundai Tucson. Sin duda, se me traba la voz. Me encanta la nueva firma lumínica que emplea el Tucson en su parte trasera. Sí, es cierto, tenemos una tira de LED que recorre toda la zona del portón, pero para diferenciarse de todos esos modelos que la están empleando últimamente, tenemos aquí dos muescas que lo que hacen es aumentar la elegancia e incluso la robustez y la anchura del coche. Sí es cierto que esta tira la aumenta, pero con estos dos hendiduras aquí LED también conseguimos pues una sensación de anchura mayor. Tampoco podemos dejar pasar el pilar C que quizá podría estar un poquito más inclinado para dar esa sensación de deportividad, pero que gracias a esta moldura cromada no le hace falta y ya la introduce. Los paragolpes muy deportivos, tened en cuenta que estamos en una de las versiones más deportivas de la gama y todos estos elementos están todavía más enfatizados. Pero como veis, un conjunto exterior que escapa a lo tradicionalmente visto ahora en el segmento C y que va a entrar por los ojos a poco que le veáis rodar por la calle, vais a girar el cuello diciendo ese es el nuevo Tucson, porque Hyundai ha conseguido una imagen completamente diferente de su todo camino medio. Pues cuando accedemos al interior de este nuevo Hyundai Tucson, lo primero que vemos es un salto de calidad tremendo con respecto a su predecesor. Me atrevería a decir por lo poco que nos hemos visto las caras de momento, que ya no es un coche generalista, está más cerca del segmento premium. La calidad de los materiales es muy buena, el ajuste es perfecto, hay materiales blandos y duros que se combinan de una manera muy buena. Pero sobre todo lo que le da ese toque distintivo para ser un poquito más premium es sobre todo esta interfaz digital. Una interfaz digital que está presidida por dos pantallas de 10,25 pulgadas como son la del cuadro de instrumentos y la del sistema multimedia. La del cuadro de instrumentos no es apenas configurable más allá de los modos de conducción, en este caso el eco y el sport, en el que los diales cambian un poquito de diseño. Pero lo único que podemos hacer es ir moviéndonos por los múltiples menús que tiene y ver muchísima información relativa con el coche, pero la interfaz no cambia. Ahora, si nos vamos a la pantalla central, vemos que tiene un manejo muy al estilo de los smartphones actuales. Veis que con un simple desplazamiento de dedo basta para cambiar de menú. En el caso de que queramos meternos, por ejemplo, en el mapa, simplemente le damos y ya veis que aquí como estaba la ruta. Para ir para atrás tenemos un montón de aplicaciones en el caso también de, por ejemplo, querer replicar nuestro escritorio de la pantalla con Apple CarPlay de manera con el cable o incluso en el caso de la versión que estamos cogiendo que es el híbrido, pues el flujo de energía. Debajo de esta pantalla que tiene el sistema Blue Link, por cierto, que también se puede manejar con la aplicación móvil, tenemos toda esta interfaz relativa al climatizador. Es como algo pseudo táctil. Para que os hagáis una idea, son botones pero no podemos hacer un scroll sino que tenemos que ir pulsando, por lo tanto tampoco tenemos que aportar mucho la vista de la carretera. Una opción que me ha gustado mucho es que en las cajas automáticas no hay un pomo, sino que parece como los vehículos eléctricos de Hyundai, pues está a disposición mediante botones. Ojo, me ha costado un poco hacerme al uso porque el selector de modos, como vengo de otras marcas, parece muy similar a ese selector de modos, o sea, a ese selector del cambio y le he estado dando, pero el botón de directa está a un poquito más abajo. Sí es cierto que esta consola es bastante voluminosa, pero bueno, tenemos aquí un hueco, una guantera gigantesca para guardar nuestros objetos y hay algo que quizá me ha gustado menos que es la forma del volante con estas cuatro radios muy idéntico al del i20. Otro detalle para terminar que sí me ha gustado mucho son tanto los asientos a nivel de confort como los aireadores. Veis que aquí tenemos dos aireadores, pero si os fijáis, toda esta franja es un aireador. Hyundai ha desarrollado un sistema inteligente que dándole a un botón que pone aquí diffuse, permite difuminar de manera inteligente el aire entre caliente y frío según las condiciones del habitáculo. La verdad es que es otro elemento que nos hace pensar en él como un modelo un poquito más premium. Tenemos de todo, carga inalámbrica, cámara trasera, cámara cenital, levas tras el volante, cuadro digital, bueno, como veis, un compendio de elementos muy a la altura de un coche que espera situarse pues casi en ese eslabón intermedio. También os tengo que decir en cuanto a habitabilidad la zona trasera al haber aumentado dos centímetros su batalla es un poquito más habitable. Yo he estado sentado, ahora estoy en la parte delantera porque ya nos vamos a poner a conducir que no tenemos tiempo y me sobra casi un palmo un poquito más. Es muy buena. La altura al cabeza también muy buena. Quizá la anchura, pues como suele pasar en estos coches, es mejor para dos adultos que para tres, pero eso no quiere decir que no puedan viajar tres adultos. Y ojo, el maletero, 620 litros de maletero que nos da una capacidad para guardar todo lo que queramos. Es uno de los mejores de su categoría. Quizá podría tener un poquito más de modularidad, pero bueno, pues 620 litros de hueco es un muy buen dato y además tiene una boca de carga muy amplia y muy bien situada con respecto al suelo. Y ahora sí, vamos a ponernos a conducirlo. Pues ya estamos conduciendo el nuevo Tucson. Y lo que os tengo que decir, vamos a empezar por la dinámica de conducción. La nueva plataforma sobre la que se le sostiene le permite tener una mayor rigidez y eso incide en una conducción un poquito más dinámica. Pero no penséis en el Tucson como un modelo a la altura, por ejemplo, de un Ateca o incluso de un Forcuga. Está un peldaño por debajo porque le hemos notado ligeramente confortable. No es una desventaja. Tampoco es tan confortable quizá como un C5 Aircross, pero está en ese perfecto punto intermedio, ya sabéis, el Aurea Mediocritas, para ser un coche divertido si tenemos una carretera revirada o confortable para realizar un viaje largo. Vuelvo a repetir, los asientos son muy cómodos. Quizá son un pelín más duros que en otros rivales, pero son muy cómodos. La postura de conducción es muy buena y todo está a mano. Incluso, aun siendo táctil, los mandos son fáciles de ver, son fáciles de manejar, como os hemos dicho. La dirección quizá me ha parecido demasiado asistida para realizar esa conducción un poco más enérgica. Pero si bien las suspensiones son bastante firmes sin llegar a ser secas y el chasis, pues bueno, pues ya os digo que responde un poquito más al confort que a la dinámica de conducción, a la dinámica deportiva. Aquí me veis tomando alguna curva. Estamos a velocidades bastante bajas ahora mismo, pero para rodar de manera tranquila es un coche muy a tener en cuenta. ¿Habéis escuchado ese pitido? Pues es uno de los múltiples asistentes a la conducción que monta este Tucson. El Tucson es uno de los modelos más avanzados, no solo de Hyundai, sino de su categoría. Introduce conducción o elementos de conducción de manera semi-autónoma, para un nivel 2 de conducción autónoma. Acabo de activar el cambio de carril con guiado y concentrado, no que esté concentrado, sino que tiene el centrado en el raíl y con incidencia en la dirección. Pero es que además tenemos control de velocidad de crucero adaptativo, tenemos frenada de emergencia en ciudad, asistente de tráfico cruzado trasero, ángulo muerto, todo lo que podáis pensar en un vehículo muy avanzado, el más avanzado de Hyundai. Y ahora os voy a hablar de la gama mecánica y os recomiendo que cojáis papel y boli y os pongáis a apuntar. ¿Por qué? Porque tenemos hasta seis versiones mecánicas diferentes y para simplificar os digo seis, porque en realidad son unas cuantas más, pero están repartidas en múltiples sistemas de propulsión. Ya sabéis que Hyundai es una de las marcas que más apuesta por la propulsión alternativa, de hecho es la única marca del mercado que tiene cinco sistemas de propulsión, gasolina, diésel, eléctrico, híbrido enchufable, híbrido y de hidrógeno. En el caso del Tucson tenemos gasolina, diésel, microhibridación, hibridación e hibridación enchufable. Todas, prácticamente menos el hidrógeno. Coged papel y boli porque, como os digo, gasolina, dos alternativas, un 1.6 TGDI para ambos, común, de 150 o 180 caballos. El de 150 caballos puede pedirse con o sin microhibridación, por lo tanto tendríamos etiqueta C o etiqueta eco. Esta etiqueta eco es exclusiva también en el 180 caballos y lo es porque trae un sistema de batería o de microhibridación con batería de 48 voltios. Os repito, 150 gasolina, 150 microhibridado, 180 microhibridado. En el caso del diésel, dos alternativas más, el 1.6 CRDI que da lugar a versiones de 115 o 136 caballos. En el caso del 115, etiqueta C. No hay opción de microhibridación que sí lo está disponible en el 136 caballos, por lo tanto etiqueta eco. Damos el salto a la versión que estamos conduciendo que no es otro que el Dugson Hef, el híbrido. Tenemos la misma base mecánica del 1.6 de 180 caballos y le añadimos un motor, no muy potente, pero que nos permite tener una potencia conjunta de 230 caballos. Ojo, están, ¿eh? Están ahí. Sí es cierto que es un poquito pesado el coche, pero voy a seleccionar el modo, ¿ve? Y se nota un poquillo, quizá lo noto yo más que vosotros, pero se nota. 230 caballos y sobre todo un consumo medio de 5,3 o 5,9 litros en función de la versión que estemos escogiendo. Nosotros hemos rodado, pues, por diferentes tramos y la mayoría han estado relacionados con la autopista, lo cual no es el mejor ámbito para circular con un híbrido. Ahora mismo tengo 8,7 litros, pero no he estado nada pendiente. Pero si me voy al instantáneo, estoy en 4 litros, rodando. Si estamos en ciclo urbano o en ciclo interurbano, podemos recorrer, o sea, podemos tener valores cercanos a esos 4 litros que estoy consiguiendo ahora mismo, incluso circulando por autopista a 120 km por hora. Por encima ya se sitúa el Tucson FEF, el híbrido enchufable, con 265 caballos. La base de combustión es la misma, el 180 caballos, pero le añadimos un motor eléctrico ahora sí de 90 caballos y una batería de 13,8 kWh de capacidad que nos permite tener un rango eléctrico de más de 40 o entre 40 y 50 km en modo cero emisiones, como os digo, lo cual nos permite tener la etiqueta cero de la DGT. Ya lo probaremos en su momento y ya os hablaremos de esas sensaciones dinámicas. Todo eso le podemos añadir además cajas de cambio manual normal, por así decirlo, manual inteligente para las versiones microhíbridas. Ya os hablamos de ella en el i20 y lo que permite es desacoplar la propia caja de cambios cuando circulamos, como estamos ahora, a velocidad de crucero para ahorrar un poquito. De ahí ese sistema microhíbrido, también esa incidencia más del sistema microhíbrido. Luego tenemos caja de cambio automática de doble embrague de 7 relaciones, caja de cambio automática con convertidor de par de 6 relaciones para el híbrido. Pero es que además podemos añadir la variable de la tracción delantera o la tracción total. El híbrido también, como en este caso, está disponible con tracción delantera o con tracción total. Nuestra unidad es de tracción delantera, lo cual también reduce un poquito más el precio y el peso. La tracción total es la inteligente, la IH Track, que monta el Santa Fe o que montaba ya el Tucson anterior y que nos permite variar en función del programa de conducción los parámetros de tracción. A nivel de modos de conducción, en el caso del híbrido os tengo que decir que tenemos dos, el Eco y el Sport, que como veis cambia, ya os he dicho, el selector de modos. Y la respuesta, con el Eco tenemos un rodar un poquito más tranquilo, más confortable, no tenemos un modón normal, o por lo menos yo no lo encuentro. Y con el Sport tenemos esa reprise adicional. Ojo con activar el modo Sport cuando estéis en ciudad. ¿Por qué os digo esto? Porque yo al ponerme en el asiento y no saber si era esta la palanca de cambios o era el botón, le he dado ya, he descubierto que era el botón, he mantenido el modo Sport, he acelerado y bueno, pues como un eléctrico, porque ahí la incidencia del motor eléctrico sí es muy importante y nos permite tener ese empuje adicional. Me ha gustado mucho el Tucson, me parece un salto de calidad tremendo a nivel dinámico, mucho más enfocado, como repito, al confort. Pero bueno, ahora os voy a dar los últimos detalles relacionados con este coche que están enfocados principalmente a preguntaros cuánto cuesta este coche, ha subido, si es más premium, se mantiene. Pues ahora mismo os voy a dar esos últimos detalles relacionados con el precio. Bueno, pues hasta aquí estas primeras impresiones de conducción y de acercamiento con la cuarta generación del Hyundai Tucson, un modelo que si ya era uno de los más vendidos en nuestro país con esta cuarta entrega, ese top 3 os digo que lo tiene asegurado y ojito con escalar a esa primera posición. Lo vamos a ver mucho por nuestras carreteras y cuando lo veamos va a ser fácil de distinguir, como habéis visto, con un diseño que rompe moldes en cuanto a estética con esos rivales que se le pueden acercar, si es que hay alguno que a nivel estético se le puede acercar ahora mismo a este Tucson. Y te estarás preguntando, muy bien, es muy bonito, va muy bien, eficiente, todo lo que tú quieras, pero ¿cuánto cuesta? Pues la gama de precios de esta cuarta generación del Tucson oscila entre poco menos de 28.000 euros y un poquito más de 47.000 en función del acabado y de la motorización. Ahora bien, si añades los descuentos comerciales del gobierno e incluso por financiación que ofrece la marca, podemos tener un Tucson desde 22.800 euros, poquito menos de 23.000 euros, o en el tope de gama, que sería este híbrido, 42.800, vamos a decir, 43.000 euros. También habrá que ver cuánto cuesta ese Tucson híbrido enchufable, pero eso será más adelante y haremos otro vídeo y analizaremos ese coche por separado cuando llegue. Nada más, me despido de este vídeo diciendo lo que os digo siempre, que se me ha olvidado deciroslo al principio, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a like si te ha gustado el vídeo, que espero que lo haya hecho, a mí el coche me ha encantado y espero haberte lo transmitido de esa manera. Y cualquier duda, sugerencia o comentario que tengas, no dudes en ponérnosla en la sección pertinente, que vamos a estar encantados de contestarte en cuanto podamos. Me despido con esta belleza y hasta el siguiente contacto o prueba. Adiós. Adiós.